Ocho de la mañana con cuarenta y dos minutos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos su presencia. El senador Erandi Bermúdez, senador, ayer se dio una marcha en todo el país para, de alguna manera, evitar o tratar de pedirle o mandarle un mensaje más bien a la Suprema Corte de que no se apruebe el Plan B. Yo te diría primero, ¿qué es el Plan B? Sí, que hay varias leyes que están inmiscuidas, que fueron aprobadas por la mayoría en el Congreso Federal, recientemente en el Senado. ¿Por qué es un riesgo este llamado Plan B? ¿Por qué es importante la acción de inconstitucionalidad? Entre más recursos se pongan, ¿es mejor o no es mejor? ¿Cómo está todo este proceso? Para clarificar un poco, senador. Gracias, buen día. Sí, efectivamente, en el Senado se aprobó ya estas reformas, estas tres leyes secundarias. Que lo que hacen es, contravienen a la Constitución. Por eso es que va a pasar, o lo que creemos nosotros, o muchos mexicanos, es que contravienen a la Constitución. Y por eso es que se están presentando recursos para que la Suprema Corte, hoy el balón que está en la Suprema Corte, pueda decir si efectivamente hay o no estos recursos son válidos y procedentes. ¿Por qué? Porque se está modificando en leyes secundarias lo que la Constitución prohíbe. Por ejemplo, la modificación de algunos aspectos como el recurso del INE que se le está bajando para la organización de las elecciones, como el cierre de varios consejos distritales, ya no serían los 300, serían menos para poder organizar las elecciones. Entonces, hay una serie de modificaciones en las leyes secundarias que contravienen, lo que creemos, a lo que dice la Constitución. Hoy será la Suprema Corte de Justicia la que dirá si es procedente o no los 11 ministros y ministres de la Corte. Pero yo creo que lo más importante es darnos cuenta qué es lo que fue la marcha. La marcha no es más que una expresión de mexicanos que creen que se está limitando la función del INE, un INE que construyeron todos los mexicanos, de mexicanos ejemplares que estuvieron en la izquierda, como Eberto Castillo, como el propio presidente López Obrador, cuando él estuvo siendo oposición, que también fue una de las partes importantes para construir este andamiaje que tiene el INE para podernos dar a nosotros, los que estamos en esta mesa, pero a los ciudadanos, lo más importante, que mi voto sea libre y secreto. Hoy creemos nosotros que hay ese riesgo de que no pueda ser libre y secreto porque se está limitando la organización del INE y el INE no es Lorenzo Córdoba, el INE no son Ciro Murayama, el INE no son los consejeros que están ahí presentes, el INE son quienes son funcionarios de casilla, yo creo que cualquiera de los que estamos aquí en algún momento fuimos funcionarios de casilla, hay quien ha sido representante electoral, hay quien ha sido escrutarón y si vemos quiénes son los funcionarios de casilla a donde yo acudo a votar, pues son mis vecinos, son mis vecinos que muchos de ellos no pertenecen a un partido político, pero que están ahí para defender que realmente pueda haber esta libertad de ir a votar con esa secrecía que se pidió o que se fue formando. ¿Qué pasaría si no tuviéramos el INE que tendremos hoy o empezando desde el IFE? Hay que recordar a los ciudadanos cómo nació el INE o el IFE, en aquella famosa elección de 1988 que los periodistas e historiadores dan cuenta que esa elección del 88 no la ganó Carlos Salinas de Gortari, la ganó Cuauhtémoc Cárdenas, eso es lo que se dice. Y entonces ahí viene esta gran lucha de un Everto Castillo, de un Maquillo, de un Cuauhtémoc Cárdenas, de gente de la izquierda, de gente de todas las ideologías políticas y empiezan a construir este INE para quitarle al gobierno precisamente, no la organización de una elección, sino el saber por quién iba a votar Toño Rocha, por quién iba a votar Rita, por quién iba a votar Erández, que eso era lo más importante. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera creado ese IFE desde ese entonces? Muy probablemente el PRI debería de estar gobernando, muy probablemente el presidente López Obrador no sería presidente de la República porque tendría un instituto electoral que estaría organizándolo el propio gobierno y entonces difícilmente el gobierno va a querer ceder o perder espacios o posiciones. Muy probablemente Vicente Fox no hubiera sido presidente de la República en el año 2000 y esto se empieza a construir paso por paso. Recuerda en la elección del 2006 donde el presidente López Obrador decía que tenían que ir al recuento del voto por voto y precisamente después de esa elección del 2006 es que viene otra modificación de la ley donde se dice que si una elección o una casilla, el voto entre el primero y el segundo era menos del 2%, entonces tendría que recontar en el consejo distrital, ¿cierto o no? Eso no existía antes y si observamos, todo esto va cambiando poco a poco con lo que los ciudadanos cada vez le estamos aderezando y poniendo a esta famosa ley. Yo creo que la ley es perfectible. Un tema que coincido yo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo digo claro y categórico, es que hay excesos económicos sin lugar a duda. Sin lugar a duda y lo sigo habiendo en el gobierno federal y lo sigo habiendo en el Consejo del INE. Y también yo lo decía en esta mesa, Toño, la Cámara de Diputados tuvo la oportunidad de poner orden en las finanzas del INE, no se hizo con toda la intención de poderlo hacer, pero por ejemplo, hoy se habla de este recorte de los 3.500 millones que le quieren hacer al INE y ya hay cuentas que la indemnización de todos estos empleos que se van a tener que despedir va más allá de esos 3.500 millones de pesos. Entonces yo creo y yo resalto que lo más importante es una expresión de ciudadanos que creen que se está afectando con algo que es lo más importante para cualquier ciudadano, que es la libertad de por quién votar. Y yo creo, Toño, que más que eso, a mí lo que más me preocupa, y ayer lo de la marcha, es que estamos cayendo en una división. Hay gente que entiende y que ve el riesgo de la libertad de ir a votar. Pero también hay un gran segmento de la población que está más preocupada por qué comer, que está más preocupada por su seguridad, que está más preocupada por otras cosas. Y hoy eso me preocupa, Toño. Tenemos una polarización muy grande, donde hay gente que cuando ve si su voto es tangible o no es tangible, no le interesa ir a votar. Así es. Le interesa saber qué va a comer. Creo, Toño, que eso es lo que más me preocupa a mí. ¿Cómo hacemos para volver a unir este país, a este estado? Eso, créeme, Toño, ayer que vi las muestras del INE. Y déjame decirte algo, y me conoces, Toño, que soy políticamente incorrecto, que se politicen las marchas. Sí, claro. Es una marcha ciudadana. Sí, claro. Que se partidicen. Sí, pues sí, claro. Porque política es una expresión política, este tipo de... Pero sí... Coincido contigo. Pero alguien lo decía ayer también, senador, en el sentido de que estábamos acostumbrados en este país a que la sociedad acompañara a los partidos. Ayer los partidos acompañaron a una parte de la sociedad, lo cual marca un efecto diferente, que ojalá se mantenga así. Y bueno, ya platicaremos, pero también el tema es este llamado que hace este grupo o este porcentaje de la sociedad de los partidos, pues para que se pongan de acuerdo en que si quieren ganarle a Morena, tienen que generar una... Dejar a un lado egos, dejar a un lado intereses y buscar un candidato. Y bueno, ese es otro camino. El camino que recorren los partidos es diferente y es más complicado, senador. Eso es lo que más me preocupa. Que quieras hacer una alianza para ganarle al otro. Exacto. Para quitar a uno, pero no. Para poner... No, creo que es el principal error que estamos cometiendo. No es hacer una alianza con otro partido para quitar a él. Es hacer una alianza con los ciudadanos para resolver la inseguridad, para disminuir la pobreza. Pero una alianza de quién? ¿De PAMP y PRD? De una alianza con lo mejor que haya del PAN, con lo mejor que haya del PRI. Ideológicamente es posible, senador. Sí, sí es ideológico. Yo creo que nadie está peleado en que tengamos más seguridad. Ah, no, no, claro. Yo creo que nadie estamos peleados a que haya menos pobreza. Estoy de acuerdo. Yo creo que nadie estamos peleados. Hay temas secundarios, ideológicos, sí. Sí. Pero yo creo que como en cualquier negociación, eso los tendrás que dejar de lado. Hoy es más importante en México, en Guanajuato, en este país, resolver problemas de inseguridad. Sin duda. La mente que lo más importante es estar en una alianza no para quitar el otro. Estar en una alianza para ayudarnos todos a de una vez por todas a poner el cimiento para ir resolviendo problemas tan graves que tenemos en Guanajuato, en México, en todo este país, que es la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, que el camino ha sido muy difícil en estos años. De acuerdo. Muchas gracias, senador. Toño, gracias, Rita. Gracias. Que tengan excelente día. Son las 8 con 52. Una pausa. Regresamos. Síguenos en Twitter. Arroba guión bajo en línea.